Iniciamos con una noticia en desarrollo. Esta misma tarde se lamenta una colisión mortal en la autopista 10 hacia el oeste con la calle Hoover. El choque de dos vehículos con volcadura dejó siete heridos en el área de University Park. Uno de los ocupantes fue sacado con herramientas especiales y otra persona perdió la vida en el mismo lugar. Mientras tanto, los paramédicos transportaron a personas de distintas edades a los hospitales cercanos. Ahora se espera conocer la causa del accidente.